Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos de drones, acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica, con Jorge Eduardo García. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que se queden aquí en la frecuencia 91.5 FM, Zona 3. Hoy vamos a estar hablando de vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como drones. Seguramente ya hemos visto por ahí en las noticias o conocemos a alguien que ya está manipulando un drone. Entonces, es un tema que ha tenido mucha relevancia. Y queremos ahondar un poquito más acerca del tema, conocer un poco más acerca del uso de estos vehículos. Y para esto invitamos al arquitecto Álvaro Puyol Becerra, docente del área de ingenierías y ciencias exactas en la Universidad del Valle de Temajac. También es profesional especializado en topografía y pues en su vida diaria está utilizando los drones. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Y nos acompaña Roberto Carlos Barragán Campos. Él es del Departamento de Electrónica del CUSEI. Bienvenido, Roberto. Sí, muchas gracias por la invitación. Stuart Santos Arce también. Él es doctor en procesamiento de imágenes de percepción remota y docente de robótica y control digital en la UNIVA. Bienvenido, Stuart. Stuart. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a ver si podemos darle información que sea relevante. Por supuesto. Y vamos arrancando, iniciando el programa, dando algunas definiciones. Se conocían estos dispositivos como vehículos aéreos no tripulados, también por sus siglas en inglés como BANT, pero últimamente se les ha llamado drones. ¿Qué son? Primero quiero corregir un pequeño error. BANT y DRONE no son sinónimos. ¿No es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? BANT como tal abarca más áreas. Tú puedes tener un helicóptero o puedes tener un avión o puedes tener algo en lo que te permita navegar en el espacio. Bueno, dentro de lo que puedes utilizar. Y en principio es un vehículo aéreo no tripulado. Dentro de esa categoría existe una subclasificación que son los drones. Y entonces, como tal, drones ya son vehículos que en principio utilizan al menos cuatro motores para poder navegar en el espacio. Los que utiliza el gobierno de los Estados Unidos que los ha enviado en algunas misiones, por ejemplo, para estar bombardeando a enemigos. ¿De qué tipo son? ¿Son drones o son BANT? Bueno, vuelvo a recalcar. BANT en principio implica que son drones también, pero BANT es un concepto muy amplio. O sea, drones es una subclasificación de BANT. Por consiguiente, pudiera yo decir que son BANT, no pudiera afirmar que son drones. La verdad es que no identifico exactamente cuáles estás hablando. Pero en principio todos los vehículos que no tengan tripulación encima es conocido como BANT. Correcto. ¿Y los drones entran en esa categoría? Bueno, yo creo que sería más fácil verlo como en la parte cronológica. Ajá. Porque realmente el drone es más la palabra de moda, ¿no? Y obviamente es más fácil referirte con una palabra simple y fácil de pronunciar y cosas así, ¿no? Pero realmente hay una cronología de los nombres. Esa cronología va desde nombres un poco más técnicos hasta que se empieza a refinar. Ahorita se supone que la palabra correcta, independientemente del tipo de vuelo que tengan, hay RPAs y RPAs, que básicamente son aeronaves pilotadas remotamente y los otros son sistemas de aeronaves pilotadas remotamente. Eso es una nomenclatura que se llegó a un acuerdo en un organismo internacional de aeronáutica por el mismo problema de son drones, no son drones, son BANT, son UAV, que es en inglés la abreviación de BANT. Entonces, hasta donde yo tengo conocimiento, ahorita podemos decir, referirnos más bien como RPA y RPAs. Correcto. Ok, entonces, ¿cuándo comienzan estos vehículos? ¿En qué etapa se conocen? Pues prácticamente los sistemas fueron en inicio militares. Son posguerra también. Pues sí. Segunda Guerra Mundial. Así es. Pues más bien, supongo que te refieres más a la etapa más reciente, ¿no? A la parte electrónica. Sí, no, yo me refiero a los orígenes de los drones. Ah, bueno, si nos vamos a los orígenes, realmente había algunos artefactos por ahí de... Fue poco antes de la Primer Guerra Mundial, donde se hicieron algunos artefactos mecánicos para que tuvieran un vuelo autónomo. Pero ese vuelo autónomo, uno, era relativamente corto, eran muy breves su tiempo de vuelo. Y aparte, obviamente, no tenían un control real, o sea, despegaba y podía mantenerse estable de cierto tiempo y después se desplomaba, ¿no? ¿Cómo se controlaban? No, no tenían un control. No tenían control. Al momento de ser dispositivos mecánicos, era simplemente imprimirles velocidad o aventarlos de una cierta altura. Y de manera mecánica, aerodinámica, era como obtenían esa estabilidad. ¿Cuáles eran las actividades que realizaban estos vehículos? Realmente no tenían actividad. ¿No? Eran simplemente pruebas para buscar esa primer idea, ¿no? De un vuelo autónomo. Pero realmente una aplicación o una... Realmente nunca tuvieron un uso. Fue simplemente experimental. Hasta donde yo sé, son los inicios de ese dispositivo, ¿no? Que le llamamos ahorita drone. Correcto. Fue el primer dato. Ahora, ya entrando en la clasificación, ahorita nos decía Stuart que hay varios tipos. ¿Cuáles serían entonces, para poderlos tener muy claros, ahorita también Roberto nos decía algunos, ¿cuáles serían entonces estas características que los pueden llevar a clasificarlos de determinada manera? Pues, mira, las características prácticamente definen el tipo del drone, ¿no? Nada más que existen diferentes estilos de categoría. Las categorías pudieran ser vistos desde el número de hélices, pueden ser vistos desde la dimensión, pueden ser vistos desde el peso del dispositivo, pueden ser vistos desde el tipo de alimentación. Hay drones que se utilizan ahora en la parte electrónica, literalmente. Y algunos que otros que utilizan gasolina para tener un mayor uso a la hora de estar volando. Pero realmente, como tal, una característica puntual, no sabría yo si sea conveniente ponerlo en mesa. Tenemos aquí, a través de las asociaciones mexicanas, que intentan prácticamente caracterizarlos, y me parece que están definidos en tres categorías, ¿cierto? Yo hasta donde sé, digo, como dice el doctor Stuart, es muy complicado clasificarlos, realmente no es sencillo. Pero la clasificación que están siguiendo, al menos en la parte legal aquí en México, es en cuanto a peso. De hasta dos kilogramos son como de uso recreativo. De dos kilogramos a veinticinco kilogramos ya son como de uso civil. Diferentes aplicaciones, ¿no? Y de veinticinco kilogramos hacia arriba, ya son otra clasificación. Porque realmente si nos metemos a cuántas helices tienen, qué tipo de combustible utilizan, son tipo aeroplano, qué tipo aeroplano, es muy difícil tratarlos de catalogar. Entonces, de manera práctica, la parte legal aquí en México así lo hace. Yo creo que también sería, yo creo que desde mi punto de vista, la clasificación así un poco más general, es en cuanto si son de tipo hélice, son multirotores, de un solo rotor, o tipo aeroplano. Creo que sería así una clasificación muy fácil, porque si nos metemos a otros tecnicismos, es muy complicado tratarlos de clasificarlos. Bien, este, y vamos a pasar ahora a hablar acerca de los usos. ¿Cuáles serían los usos más comunes, o por lo menos, uno de estos que, o estas actividades que últimamente se han relacionado con los drones? ¿Qué les parece si hacemos una pausa y hablamos de los usos al regreso? Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica. Gracias por seguir en comunicación y también en sintonía del 91.5. Y les recordamos que estamos hablando de vehículos no tripulados. En este caso, les preguntaba yo acerca de las aplicaciones, los usos más comunes. Arquitecto, ¿cuáles serían entonces las que últimamente se han puesto en boga? Pues yo prácticamente lo utilizo para hacer topografía. La topografía es una rama de la construcción que es en la cual nosotros, de manera gráfica, identificamos lo que son relieves, curvas de nivel en la parte de lo que es el terreno en sí. Lo usamos para construcciones, para hidrologías, para hacer mapas de riesgos, minería. Con la minería hacemos volumetrías, sacamos cuantificaciones de volúmenes de mineral extraído. Inspección y vigilancia, rescate y primer contacto. También en el área forestal, la cuantificación de biomasa. Claro, y los hemos visto muy activos, ¿no? Ahora que han tenido participación en los incendios, precisamente con eso están monitoreando, están viendo el avance de las brigadas o también del fuego. En fin, se pueden equipar también con cámaras, por ejemplo, que son sensibles al calor. Entonces, todo esto les ayuda a realizar esas labores. Así es. Realmente, aplicaciones, pues es casi como pensar a donde pueda volar la imaginación. O sea, ahorita se piensa en que pudieran ser hasta repartidores. Realmente, no considero que sea todavía realmente viable, considerando las características de un dron como tal. Es necesario considerar o tener presencia de que un dron, en principio, tiene un espacio de vuelo de aproximadamente 20 minutos, independientemente de la categoría, como máximo. Y entonces, tendrías que considerar que son 10 minutos de ida, 10 minutos de regreso, sin dado caso lo quisieras orientar a esa sección de entrega. También, de cierta manera, los han definido para vigilancia. En alguna ocasión me han contado de algunas iniciativas en algunas empresas, en las cuales desean sustituir a las personas que están vigilando, que están haciendo los ron. Ajá, los rutines de manera física. Exactamente. Quisieran poner dones. Pero es que no considero que realmente sea eficiente, porque de cierta manera simplemente sería una vista, no toma decisiones como tal. Que ha sido un apoyo, por ejemplo, en este caso de la vigilancia, y revisando por ahí algunas notas periodísticas, en la frontera entre México y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la patrulla fronteriza, ha estado utilizando tecnología, digo, se está apoyando con algunos drones, y sí ha aumentado el número de personas detenidas, precisamente, ahí en el cruce. Porque, bueno, tienen la capacidad también de estar captando imágenes en la oscuridad, que es justamente cuando están atravesando los migrantes. Entonces, sí, a ellos les ha ayudado el no tener que estar desplazando también a tantas personas, el gasto que tiene el vehículo, ¿no? Y el ruido que también puede alertar a algunos de ellos, desde traficantes de armas o de drogas. Entonces, sí ha sido como un apoyo para ellos. Quizás en otras industrias no sea tan rentable. Pero fíjate, estás mencionando una palabra clave, es apoyo. O sea, no es sustitución literal de prácticamente el personal que estaría realizando el trabajo. Sí, por supuesto, sí, sí. Los he visualizado también en alguna ocasión para hacer soporte de accidentes. En ocasiones, a nivel general, es muy... Cuando tienes un accidente y una ambulancia desea prácticamente llegar hasta donde sucedió el incidente como tal, en muchas ocasiones el tráfico genera muchos inconvenientes a la hora de poder llegar en tiempo. Y entonces, pudiera ser también una especie de soporte para poder auxiliar prácticamente el evento o el incidente que ocurrió, ¿no? Sin embargo, vuelvo a insistir, serían apoyos. Realmente no son sustitución de personas. Obviamente, se necesita como tal una ambulancia, servicio médico y demás, ¿no? Claro. Así como eso, también se pueden ver otro tipo de detalles, como por ejemplo, búsquedas. Aquí, dentro del bosque de la primavera, por ejemplo, es muy común que la gente se vaya en bicicleta, ¿no? Que vaya a caminar, etcétera. Pero no estamos a expensas de que las personas sufran algún infarto, se caigan en la bicicleta, etcétera. Y luego, no sigan como tal las instrucciones, no salgas de esta zona, ¿no? Y entonces, pudieran de manera general auxiliar en la búsqueda. No es lo mismo gastar gasolina, perdón, turbosina en un vehículo. En un helicóptero, claro. A gastar, no sé, 20 minutos, como te mencionaba hace un momento, para hacer una búsqueda rápida y al menos en diferentes zonas. Por supuesto. Entonces, es un gran apoyo. Tengo entendido que también en ingeniería civil, para estar documentando los avances de las obras, lo han estado utilizando bastante. En el agro, por ejemplo, en la agricultura, antes se utilizaban avionetas para estar haciendo fumigaciones, el estar combatiendo algunas plagas. Y bueno, ya actualmente se están utilizando esta tecnología también para estar llegando a los campos. Y es menos invasivo, ¿no? No está afectando a tus cultivos, sino va directo hacia donde se quiera atacar el problema. En una de las áreas que yo he visto que es muy aplicada y tiene muy buena aceptación, es en la industria cinematográfica. Ah, también, claro. Porque en vez de montar prácticamente una plataforma en la cual puedes hacer una toma aérea, realmente tienes una toma un poquito más eficiente y hasta prácticamente te puedes distribuir en una zona que da una mejor perspectiva de la película, ¿no? O de la filmación, no necesariamente películas en general. Exacto. Si tomas que anteriormente hubieran sido difíciles de realizar, ¿no? Con una plataforma, una grúa, bueno, actualmente ya se puede realizar. Perdón, Roberto. Sí, bueno, adicional a lo que comentó el arquitecto Puyol y el doctor Stuart, bueno, iba a mencionar lo de la parte recreativa y la parte de filmación, que es una parte importante. Ahorita ya hemos visto varios videos, no de empresas con mucho dinero, un presupuesto corto y puedes generar un buen video de buena calidad, con buenas perspectivas, gracias a los drones. En la parte recreativa, pues es evidente, ¿no? Ha habido un boom en las tiendas, ha habido una venta de drones de pequeña escala, pero ahorita va a empezar a una reducción pequeña por esa legislación que está ocurriendo. O sea, ya está más controlado, ya no puedes comprar cualquier drone, ya no cualquiera es de uso recreativo. Y adicional a las aplicaciones que comentaban, pues en la parte de investigación va a empezar a crecer muchísimo, porque es importante que los radioscuchas entiendan que el drone sí puede funcionar como un dispositivo recreativo, pero también hay que ser responsables, porque al final de cuentas es un dispositivo peligroso hasta cierto punto, ¿no? Entonces, en investigación nosotros lo vemos como una herramienta, es una herramienta muy versátil, porque tiene, pues simplemente la toma de imágenes, puede ser desde muchos ángulos, desde muchas alturas, sin exponer a riesgo a la persona, ¿no? Al piloto en este caso. Y aparte, pues también tenemos acceso a zonas, pues que a lo mejor el humano no tiene acceso. Por ejemplo, yo sé de CFE, que utiliza los drones para monitorear las líneas de tensión, analizar térmicamente dónde está más débil, dónde puede provocarse una ruptura, y tratar de prever con un cambio de cobre, ¿no? En ese caso. En los mismos transformadores hay ciertos monitoreos que ya se empiezan a realizar, analizando también la parte térmica que ocurre dentro del transformador. Los ductos de Pemex, por ejemplo, hay drones en algunas partes donde requieren, no es un lujo, requieren de exploración continua. Ya sabemos, ¿no? De las ordeñas que hay de combustible y todo eso. Y al final de cuentas cae en un gasto público, porque es dinero que nosotros terminamos pagando, ¿no? Entonces, como mencionó Stuart en algún momento, ahora sí que la imaginación es la que nos va a limitar hasta dónde lo podemos utilizar. Ahorita estamos limitados en cuanto a autonomía de vuelo, que como menciona, un promedio 20-25 minutos es algo común. Y de ahí se va degradando la duración del vehículo, ¿no? Porque la batería se empieza a desgastar, el mismo motor empieza a ser menos eficiente. Entonces, ahí hay un reto importante en cuanto a próxima generación de tecnología para aumentar esa autonomía de vuelo. Correcto. Y desde mi punto de vista, bueno, también considerando que los aeroplanos, los tipos aeroplanos son drones también, son los que son más efectivos en tiempo de vuelo. Requieren menos energía, en ocasiones tienen menos vibraciones y tienen mayor cobertura cuando se trata de exploración, tienen muchísima mayor cobertura. Perfecto. Vamos a seguir hablando de las ventajas también de los drones y, bueno, también habrá algunas desventajas. Las comentaremos al regreso de esta pausa. Volvemos con más. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso con ustedes. Esto es Fibra Óptica y hoy estamos hablando de drones. Y, bueno, pues estábamos platicando en el blog anterior acerca de algunas de las aplicaciones o usos más comunes que tienen estos dispositivos. Y las ventajas, ¿no? Ya hablamos que se puede estar economizando, por ejemplo, en combustible. Incluso los vehículos, pues también tienen cierta autonomía, pero nos puede permitir el mantener como cierta vigilancia y control de algunas áreas. Ahora, nos mencionaba Roberto en el bloque pasado unos vehículos que son tipo aeroplano que tienen mayor cobertura. ¿Cuánto es esta cobertura en relación a los otros que son como de rotores? ¿Qué alcance tienen para poderlos controlar y para poder tener vigilancia? En el caso de ustedes que realizan investigación, ¿con cuáles trabajan? Mira, en lo personal yo no he trabajado con aeroplanos. C, y es un poco lógico entender que tienen mayor duración en cuanto a autonomía de vuelo, porque simplemente el que son tipo rotor, es decir, que tiene cuatro hélices, ocho hélices, seis hélices, los que sean, el consumo de los motores es constante. En el caso del aeroplano, pues al ser un aeroplano puede alcanzar una velocidad y una altura y puede apagar los motores y puede empezar a planear. Eso le da una ventaja enorme frente a lo que es el multirotor. En cuanto a extensión, pues no sabría decirte, pero de que tienen una cobertura muchísimo mayor, es muchísimo mayor. Obviamente no tienen la característica de mantenerse estáticos en una región, que es una ventaja importante del tipo multirotor, ¿no? Pero, digo, ya para ciertas aplicaciones que tengan que ver sobre cobertura de área y sobre autonomía de vuelo, el aeroplano es muchísimo mejor. Álvaro, tú que trabajas también con drones, ¿cuál es la altura máxima que pueden alcanzar los dispositivos con los que tú realizas los vuelos y también el alcance que puede tener la señal para poderlos controlar? Con la reglamentación mexicana manejamos una altura máxima de 120 metros y otra cosa que tenemos que ver es, nunca tenemos que perder de vista el multirotor. Eso ya es por ley, es una reglamentación que lo tiene desde la FAA en los Estados Unidos y que se está aplicando aquí en México. Hablando acerca de los aeroplanos de las alas delta, como les podrían llamar, manejan autonomía desde 45 minutos hasta 3 horas. Más o menos serían desde 5 kilómetros cuadrados hasta 30 kilómetros cuadrados. Una de las ventajas es que le puedes cargar diferentes cámaras como las multiespectrales o cámaras ópticas más potentes para tener una mejor resolución y la desventaja sería que tiene como un penduleo que eso hace que la fotografía se tome a diferentes ángulos y la fotografía no nos puede manejar un cierto error. En cuestión de estabilidad, los multirotores son más estables, pero la desventaja sería que es menos tiempo el área de cobertura y sacrificamos a veces unas cosas por otras. Dependiendo del tipo de trabajo, es el tipo de drone que vamos a ocupar. Había una empresa, recuerdo yo, que se llamaba Hydra Technologies. Hydra es mexicana. Ajá, mexicana, que estaba desarrollando algunos dispositivos y bueno, incluso creo que estaba teniendo por ahí... Hasta militar. Exactamente, algunos contratos con la milicia en Estados Unidos y bueno, había ingenieros que estaban aportando al diseño de estos aviones. De esos son a los que te refieres ahorita. Así es. De propulsión. Sí, puede ser propulsión híbrida o de batería. Normalmente las baterías son arriba de los 6500 mAh y el tiempo de vida se extiende mucho más. Obviamente los costos son mayores, ¿no? Así es. Estamos hablando que podría ser comparable con un jet privado o algo así o es más barato. Un Cessna andan sobre los... desde los 35 mil dólares hasta... ¿qué te puedo decir? Hasta los 80 mil dólares dependiendo el tipo de... sobre todo el tipo de cámara y el tipo de rotor que quieras invertir y la duración que este implica para la toma del trabajo. Perfecto. Perfecto. Y bueno, estos vehículos ya son más especializados, se utilizan por ejemplo en el área de seguridad y usos militares como lo mencionabas. Así es, la milicia lo puede utilizar por el rango de tiempo altos, pueden ellos tener mayor autonomía, mayor rango de tiempo. Te puedes acercar un poquito al... Manejan ellos dos tipos de... de tecnología. Una sería la RTK, que es la... el cinemático en tiempo real y el PPK, que sería el postproceso. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que el RTK lo maneja desde que está volando el... 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 el dron, entonces tiene... el dron sabe la posición en donde está, le maneja coordenadas X, Y, Z en tiempo real y el postproceso es el que nos va a afinar el... el amarre para... para bajar los niveles de... de... los niveles de precisión de... de... de las fotografías para hacer los modelos digitales de elevación o las ortofotos. Correcto. Pues interesante, ¿no? Conocer todo esto que ya es más especializado. Digo, no cualquier persona también tiene acceso a esta tecnología, pero es algo en lo que se está trabajando y actualmente ya está en funcionamiento, ¿no? Así es. Oigan, y este... ahorita tocábamos así de manera muy breve la parte del marco legal, lo que las regulaciones o la autoridad nos... nos está pidiendo. Entonces, estos vehículos, los que son para recreación, ya entran como parte de estas regulaciones, o sea, ya están... ya tienen que cumplir con esta reglamentación, ¿hay alguna licencia que se tenga que sacar o hay que cumplir con ciertas normas? Bueno, este... no soy experto en el tema, pero... hasta donde sé, primero, va por pesos. Eso es lo primero, ¿no? Los que son de 2 kilogramos hacia abajo son considerados como de uso recreativo. Esos no los puedes volar a más de 120 metros, creo que son. Tiene que ser forzosamente en el día, y creo que es nada más lo único que se exige. Obviamente, si estamos hablando de áreas restringidas como proximidades a áreas militares, pues ni de lado puedes volarlo, ¿no? De ahí en adelante, de 2 kilogramos a 25 kilogramos, debes de contar con una licencia, pero una... no es necesaria la licencia, pero necesitas un seguro. Un seguro por daños a terceros. O sea, no tanto para proteger el dron, sino para si tú... Los daños que puedas causar. Si hay algún accidente, puedas cubrir ese daño, ¿no? Y la licencia creo que es requerida solo para casos específicos. No es tan requerida en algunas aplicaciones, pero parece que para uso comercial, ahí sí necesitas forzadamente una licencia y el seguro. Y de 25 kilogramos hacia arriba, creo que necesitas ya seguro, fuerzas, y el seguro de daños a terceros. Y obviamente un permiso legal a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esa es la reglamentación que hasta el momento creo que es más importante. Y el objetivo principal es la privacidad de las personas, es uno de los objetivos principales. La seguridad y privacidad de las personas. Tratar de protegerlos en ese sentido. Sí, porque aquí, digo, entran esas dos partes, ¿no? Que es la privacidad. Hemos sabido de casos de gente que está grabando, está tomando video, y bueno, pues no tienen la autorización. Precisamente están invadiendo una finca, buscando algún personaje, etcétera. O simplemente, digo, están quizás en algún lugar público y también hay toma de video. Y en ocasiones, bueno, las personas también quieren proteger su privacidad, ¿no? Y también tienen derecho a eso. Ahora, y por otro lado, hay compañías, hay tiendas incluso que tienen ya estos dispositivos como si fueran un juguete. Están ahí a disposición del público en general y los promocionan de esa manera. Entonces, a veces los padres de familia, pues, quieren regalar eso a sus hijos y no ven las consecuencias, ¿no? Que pueda traer. Que sí es interesante que los niños también se acerquen a la tecnología, que la vayan conociendo, pero tienen que ir también supervisada por un adulto, ¿cierto? Sí, lo único quizás que deben de considerar, obviamente el adulto y haciendo hincapié en el niño que debe ser responsable con el uso de este juguete, ¿no? Que en este caso, como un uso recreativo, le podemos llamar juguete. Nada más hay que ser responsables, o sea, conocer la ley. O sea, que la ignores no quiere decir que no la tengas que cumplir, ¿no? O sea, tienes que serte responsable, conocerla. A los radioescuchos yo les recomiendo que busquen dirección general de aeronáutica civil. Ahí debe venir la reglamentación, debe venir bien la ley. Que la conozcan, que la lean a fondo y vean qué pueden hacer y qué no pueden hacer de manera responsable, ¿no? Es parte de la tarea civil que tenemos. Oigan, bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando acerca de estos drones, también porque han llegado a otros lugares, incluso ya al espectáculo del Super Bowl. Recientemente los veíamos por ahí en el medio tiempo haciendo algunas cosas bastante vistosas. Vamos a la pausa, regresamos con eso. Estamos de regreso aquí en Fibra Óptica, ya en el último segmento del programa, hoy hablando acerca de drones. Y bueno, pues les comentaba yo en el bloque anterior acerca de cómo esta tecnología también ha llegado a presentar también como un espectáculo, una alternativa hacia los fuegos artificiales, ¿no? Todo esto que veíamos antes en los estadios, ¿no? Muy vistoso. Pues ahora en la pasada edición del Super Bowl, quizás muchos se enteraron que en el espectáculo del medio tiempo se realizó un espectáculo precisamente con estos vehículos y un show de luces. Arquitecto, seguramente tú lo viste y bueno, te diste cuenta todo lo que representa también como un reto para la compañía Intel, el poder sincronizar esos drones y hacer que, bueno, además de que estuvieran realizando algunas formas y figuras, tuvieran esa seguridad de que no tuvieran alguna interferencia o alguna falla y pudieran dañar a terceras personas. Sí, así es. Intel ha sido una empresa que ha sido punta de lanza. Desgraciadamente en el tema de los celulares se quedó un poco atrás, pero está resurgiendo en el tema de los drones, porque creo que tienen el récord Guinness de levantar hasta 500 drones y moverlos autónomamente en una especie de sinfonía. En el Super Bowl se vio cómo estos 100 drones se hicieron la bandera de Estados Unidos, algo pues muy patriótico para ellos, un emblema para ellos. Entonces Intel prácticamente desde el suelo levanta, hace varios movimientos, los controlan de manera autónoma, todos por computadoras. Y los drones están en sincronía en las tres coordenadas del espacio, los tres vectores en X, Y y Z. Entonces así no chocan, están perfectamente controlados, son drones luminosos y son drones livianos, el cual no ponen en peligro a las personas. Y han sido un reto totalmente para ellos. Claro, yo creo que también es parte de ese futuro, de lo que vamos a ver en espectáculos, otra de las grandes aplicaciones que tendrían estos drones. Y bueno, vienen cosas interesantes, veíamos también a compañías como Amazon, Domino's, DHL, que ya estaban planeando utilizar los drones para envío de algunos objetos, obviamente con sus debidas restricciones, y ya han puesto incluso en práctica programas pilotos precisamente para estar viendo la viabilidad de la entrega con drones. Hay compañías como Uber que también está interesada en utilizar estos vehículos para transportación de personas, de manera controlada obviamente, pero ya va por ahí la tendencia. ¿Cómo la visualizan ustedes? ¿Cuál es el futuro de los drones? Stuart. Fíjate, yo pondría el futuro, más bien lo que visualizamos hacia el futuro de los drones, yo lo pondría en dos secciones. ¿Cuál sería la temática del drone como tal? Esa para mí sería una sección. Y otra sería, ¿dónde aplicaríamos el drone como tal? Este, como mencionábamos hace un momento, el drone, pues obviamente ha tenido mucha aceptación a nivel social. Sin embargo, detalles como la eficiencia del uso, los 20 minutos, 30 minutos en promedio, es una limitante para poder utilizarlo en otras aplicaciones. Es un reto que tendrán que superar, ¿no? Es un reto que se tendría que superar. Este, la protección de las hélices es algo muy importante y muy interesante porque resulta que uno de los problemas que se tiene en contacto con las personas es precisamente la velocidad con la que estos hélices van girando y pueden prácticamente lesionar a alguien. Que ya hemos visto, por ejemplo, en un concierto, ¿no? De Enrique Iglesias. Exactamente. Que, bueno, muy audaz, quiso tomar el drone y, bueno, lastimó, se cortó la mano. Entonces, digo, pudo ser peor, la verdad, pero bueno, salió bien librado. Es, todos esos detalles son los que tendríamos que estar también atentos y cuidarlos, ¿no? Así es. Otro es, para mí, sería el estilo de material para intentar hacerlos que estos sean, que tengan una velocidad de vuelo mucho más rápida y también al mismo tiempo que puedan hacer resistencia. En algunos lugares yo he visto que, por ejemplo, la gente no les agrada y los bajan a pedradas, por poner un caso, ¿no? Este, y entonces implicaría que realmente necesitarías hacer un dispositivo realmente resistente. Sobre todo si lo vas a aplicar a cuestiones militares, ¿no? Este, pero bueno, eso para mí sería una primera tendencia. Una segunda tendencia es en la cuestión recreativa o una aplicación como tal de que, en qué pudiéramos estarlo utilizando. Este, yo creería que tendría mucha más aceptación siempre y cuando apoye al desarrollo de la humanidad o el cuidado de la humanidad, independientemente de que crean que les va a quitar el empleo a las personas porque ya no van a haber repartidores, etc. Que de cierta manera, para mí, existiría una controversia. Si quitamos a los repartidores, por poner un caso, estaríamos también pensando que existirían menos accidentes en motocicletas, ¿no? Entonces, o los ayudamos o los perjudicamos, de cierta manera. O sea, en la tecnología de drones, en aplicación, yo pensaría que todo lo que tenga que ver con dispositivos en los cuales, a través de uno solo, puedas controlar una masa detrás de ellos que esté prácticamente siguiendo a un dispositivo como tal, como lo vemos en las aves, ¿no? En ocasiones, uno como tal lidera realmente lo que van a estar haciendo todos los que vienen por detrás. Sí, en los enjambres también, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí yo vería mucho más visión de dónde aplicarlos. Específicamente, no pudiera yo definir en qué se van a utilizar como tal. En mi área como tal, mencionabas hace un momento, procesamiento de imágenes satelitales. Pues hay muchísima aplicación, honestamente. El simple hecho de poder acercarte a una tecnología satelital a nivel educativo, pues obviamente implica no tener como tal un satélite. Implica que con ciertos fondos puedas emular como tal el comportamiento, ¿no? Roberto. Bueno, estoy de acuerdo con el doctor Stewart. Están esas dos partes, ¿no? La parte de la eficiencia, de qué tanto le podemos mejorar al dron y la parte de la aplicación. Pero yo voy a hablar de temas un poquito más específicos. Por ejemplo, yo creo que en un futuro cercano aquí en México, ya vamos a empezar a desarrollar, no cómo elevar los drones, sino cómo tumbar los drones. En Estados Unidos ya hay redes. Hay cañones con redes para tumbar drones. ¿Por qué? Porque están invadiendo tu privacidad, porque están, este, vamos, no están cumpliendo con la reglamentación, etcétera, ¿no? Eso se va a empezar a ver. En Alemania, Rusia, no estoy seguro, están entrenando águilas. Águilas, sí. En Holanda también. Para que también sea para derribar los drones. Eso va a ser una tendencia clara y se va a empezar a desarrollar tecnología ahora para derribar los drones. Hay una pistola también que ya desarrollaron para quitarle el control a la persona que tiene el dron, ¿no? Y puedas bajarlo, o sea, de manera segura. Y, por ejemplo, ya hay otra tecnología un poquito más avanzada, hasta el momento está en tecnología militar, que son cañones básicamente ópticos. Enfocan una determinada radiación sobre el objetivo y ya no necesita un proyectil que tarde cierto tiempo, sino que a la velocidad de la luz apuntan, derriban. Ah, ok. Entonces, no es que obtienen el control, sino achicharran el dispositivo electrónico, es lo que ocurre. No, en este caso yo he visto que sí lo pueden controlar porque también es peligroso que pueda perder el control, ¿no? Ah, ok. Puede dañar a las personas o... Ah, entonces sí son dos casos diferentes. Porque el que yo menciono es destruir el objetivo. Sí. El sagrado militar. El que yo menciono, de hecho ya está en prototipo, ya está, ya lo probaron y sí es como una pistola, tipo como si fuera una bazooka, un rifle. Ok. Y lo puedes estar controlando y haces que baje el dispositivo. Entonces, sí, la idea es esa, ¿no? Por un lado, el que haya un mayor uso de drones y por otro lado también a proteger esas áreas que son sensibles, como la privacidad. Así es. Y otra tendencia que va a tener clara es la eficiencia de los motores y la batería. La batería ahorita está muy limitada con la batería litio-polímero, hablando de los dispositivos puramente electrónicos. Y la eficiencia de los motores, a pesar de que son motores sin escobillas, que no tienen fricción, que alcanzan buenas revoluciones por minuto, pues se ve limitado también por la cantidad de corriente que requieren. Entonces, ahí va a haber una... ahí van a estar las tendencias en mejorar tanto la alimentación como la eficiencia de los motores o el cambio de ese tipo de tecnología de los motores. Álvaro, un último comentario. Sí, claro que sí. En el área de la investigación va a haber mucho auge en el sentido de los sensores remotos, multispectrales, son espectros más allá de lo visible. Hay que recordar que los colores primeros serían rojo, verde y azul. Existen sensores que son arriba o abajo de los espectros, abajo del rojo, infrarrojo y arriba del violeta, la ultravioleta. Y eso se puede utilizar para la agricultura de precisión, conteo, por ejemplo, de agaves, saber edad, tipo de suelos, estado de salud, la biomasa, si hay maleza, etcétera, etcétera. Datos que nos van a permitir o nos van a ayudar a identificar los focos rojos para que la planta no enferme y no afecte a demás cultivos. Perfecto, pues ahí está, ¿no? Interesantes estos avances y pues estaremos atentos a cómo se va desarrollando esa tecnología. Por cierto, también digo, si tienen la oportunidad, si les interesa también, el centro de software tiene, hace poco se abrió un laboratorio de drones, también hay fabricación. Y bueno, si tienen algún proyecto relacionado con drones, ahí también se pueden acercar y seguramente los van a orientar. Les agradezco a los tres que hayan venido aquí al estudio a platicar del tema y bueno, ojalá que no sea la última vez. Aquí los esperamos para seguir hablando acerca de este y otros temas relacionados con la tecnología. Muchísimas gracias, llegamos al final de este programa. Pásenla muy bien. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.